Noches de tu piel Noches de tu piel Encima de un papel de china La luna va de pinta ya Tu cuerpo se ilumina Y sé que es Es una fantasía Tu piel de piel ¿Por qué me hipnotizas? Noches de tu piel Noches de tu piel Noches de tu piel Y un árbol sin querer Noches de tu piel Es una sensación divina La luna va de pinta ya Con tu bello platica Y sé que es Es una fantasía Tu piel de piel ¿Por qué me hipnotizas? Noches de tu piel Noches de tu piel En noches de tu piel Tu altura va, te pinta y ya Tu cuerpo se ilumina Y sé que es una fantasía Tu piel me crees Porque me hipnotizan En noches de tu piel 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 La, 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 la La, 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 la Gracias.